Cuéntanos en un minuto cómo serían las clases a las que nunca faltarías en la UNAL. Hoy les voy a contar una historia. Había comenzado el año 2100, todos los niños colombianos tenían las mismas oportunidades, ya fueron de zonas rurales o urbanas, el país entero velaba por sus derechos. Esto fue gracias al cambio de enfoque que tuvo la Universidad Nacional de Colombia justo después de la pandemia que sucedió en el 2020. La universidad comenzó a educar a toda su comunidad, estudiantes, profesores y administrativos en temas de género. Gracias a ello han modificado sus protocolos en denuncias de acoso, dándole prioridad a la víctima y no al victimario. Eso causó que comenzaban a inhabilitar a ciertas personas mientras se hacían la investigación pertinente. Al principio fue caos, no se puede negar, pero gracias a ello muchos estudiantes no volvieron a sentir miedo de volver a clases y poco a poco dejaron de existir aquellas personas que acosaban. Por otro lado, gracias a este tipo de educación, muchas mujeres comenzaron a decir sobre sus cuerpos y a tener hijos con conciencia. Eso hizo que en nuestro país ya no existiera el maltrato ni el abandono. Es por ello que hoy en el 2100 sus luchas son nuestro agradecimiento y existe más igualdad y justicia para todos nosotros, principalmente nuestros niños. Gracias. No dejes pasar esta oportunidad. ¡Participa!